La inversión extranjera directa en uso real en la parte continental de China aumentó un 35,4% interanual y se ubicó en 481.000 millones de yuanes, unos 75.300 millones de dólares durante los primeros cinco meses de este año, según informó este sábado el Ministerio de Comercio del país. El volumen aumentó un 30,3% con respecto al mismo periodo de 2019. La inversión extranjera en la industria de los servicios llegó a 381.900 millones de yuanes durante el lapso citado, lo que representa un aumento interanual del 41,6%, mientras que la inversión extranjera en el sector de servicios de alta tecnología aumentó un 37,6%. La inversión procedente de los países a lo largo de la franja y la ruta se expandió un 54,1%, mientras que los fondos de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático y la Unión Europea registraron incrementos del 56% y el 16,8% respectivamente. En el periodo en cuestión, la inversión extranjera en uso real creció un 37, un 36 y un 10,4% en las regiones oriental, central y occidental de China, respectivamente. CGTN en Español.